Y así le damos la bienvenida aquí en la pantalla de Billboard de Benavides de Tigre, como bien lo decimos, para el mundo, Lola Uji. ¿Cómo estás, querido? Un gustazo, bien, bien, la verdad que bien. Encantado de estar acá en Billboard. Bueno, el barrio desembarca en Billboard, ¿no? Sí, obvio, obvio. Hace un ratito nos encontramos y fuera de cámara me contaste que estabas a las 5 de la mañana en un estudio terminando el máster y parece que se viene picante todo el mes de septiembre porque tenés un montón de proyectos, un montón de canciones, un montón de música a punto de compartir, ¿no? Sí, vienen un par de remis, viene tema para mi canal también nuevo, Zona de RKT. Estamos en el remis de Tranca, que fue el que cerramos anoche con los chicos ahí, estuvimos hasta tarde en el estudio. Se viene el proyecto con DJ Tao y con un par de productores más ahí picantes también. Bueno, decimos DJ Tao y también pienso en algo que salió hace poco relativamente, que con el Boosty DJ, ¿no? Sí, 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 motorcito que está rompiendo la calle, la verdad que fue terrible junte, un antes y un después también. Lo mismo que generó Azote me pasó con Motorcito. Bueno, Azote que ya creo que está en 96 millones, una cosa así. Después aparece el Azote Remix también, que cada uno empieza a tomar como una vida distinta, aunque sea la misma canción, ¿no? Sí, sí, tomaron vida distinta más que nada por el cambio de flow, de pista, la esencia que le dieron los productores, un productor legendario que había ahí, DJ Cabeza, Danilo Montana, mismo mi productor beta. Y los flow que le dieron los artistas, ¿no? Callejeros, Alejo, Sala. La verdad que la gente es el Remix de un tema que explotó, pero se hizo como un tema aparte también y la gente lo tomó así, lo tomó bien, gracias a Dios. Bueno, ¿hay algunos personajes de la escena que ustedes están cotidianamente encontrándose? Porque si te digo un Sala está cabrón. No, sí, con él comparto mucho, con él comparto mucho. Anoche mismo tuvimos una charla y yo creo que va más allá de la música, es como que somos bastante compañeros. Comparto mucho con él, con Calle también, en su momento cuando vivía en Zona Norte compartíamos un montón, pero nada, siempre estamos ahí en contacto, hablándonos y tirando buena onda entre todos. Bueno, ahí también te tengo que tirar a Alejo Isaac también, ¿no? Sí, Alejo Isaac también, el menosito también. Siempre me responde los estados ahí, ahora que estamos los dos de novio, estamos las mismas. Y siempre me responde los estados. Todos guardaditos ahora, ¿no? Sí, estamos ahí, estamos acobachados, pero estamos ahí en contacto también con él. Bueno, contame un poco vos, como siendo uno de los jugadores y los protagonistas del RKT y de la música del barrio, cómo ves la escena, cómo ves también el público. De alguna manera ya lo abraza completamente, según lo veo yo, ¿no? Como que la gente celebra y espera también esta música. Sí, la verdad que la escena la veo bien, está creciendo día a día, están saliendo muchos artistas nuevos, hay mucho talento en Argentina y en el barrio. Que hoy en día el barrio está sacando una escena paralela a lo que ya era la escena del urbano. Muy grande, muchos artistas buenos. Mismo ahora están saliendo un montón de artistas como el Agumé, que es uno de los chicos que a mí me gusta lo que hace, que salió nuevo WP también, que está en Motorcito. Y nada, la gente del barrio es la que tiene más aguante. Son los más leales, por así decirlo. El público más leal es el del barrio porque no te falla. Te va a ver donde sea, llueve, granice, lo que sea. Como sea, consigue la entrada y están ahí para aguantarla, ¿no? Como sea, sí, sí, sí. Siempre están ahí para hacer el aguante, la verdad que sí. ¿Y qué me puede decir de eso, de lo que son fechas en vivo? Porque a ustedes les pasa también que tocan en boliches, que tocan en muchas fiestas, que es como un desembarco en medio cuando está todo armado, pero otra cosa es cuando uno dice, esta es mi fecha, vengan todos a verlo a Lolo, ¿no? Sí, no, la verdad que gracias a Dios está habiendo muchos shows. Mismo el fin de semana pasado salimos por primera vez a las provincias, fuimos a Córdoba. Ahora este viernes, no, este sábado tenemos Santa Cruz, vamos al sur. Ya tocamos en varios boliches grandes y lindos, como es El Bosque, Quilmes, Terrible Lunes Museo, Capital, San Telmo. Boliches que antes yo los veía y tenía ganas de tocar en esos lados. Y nada, y se dio, y ahora gracias a Dios se están dando muchos shows también, mucho trabajo gracias a la gente que no hace el aguante. Bueno, imaginate que antes, hace, no sé, tres años, estabas escuchando a distintos artistas, viendo un poco la escena. Hoy en día, te fijás y tenés dos millones y medio de oyentes mensuales. Y bueno, toda base de trabajo y construcción, pero no te sorprende, no te descoloca un poco de decir, tengo dos palos y medio, me están escuchando por mes, o sea, ¿no? Juntémoslos a todos en un lugar y es mucha gente. Es un montón de gente, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero nada, yo trato de tomarlo muy, muy tranquilo. Eso mismo hablo con mis amigos, con mi familia. Hay veces que mi familia me dicen, pero mirá lo que estás logrando, mirá lo que haces. ¿Te refieres? Claro, estoy... No, y pasa que yo trato de tomarlo tranquilo porque mi vida siempre fue así, siempre fueron muchas cosas de golpe, muchas situaciones buenas, malas, pero de golpe. Entonces siempre traté de tomarlo con calma para que eso no me desvíe, no me desenfoque. Pero sí, están pasando miles de cosas, mismo tener más de dos millones de oyentes mensuales, las plataformas explotadas, el Instagram explotado, YouTube explotado. ¿Contestás vos cuando lo revisás? ¿En un momento quemas o no? Sí, sí. ¿Cómo hacés también? ¿No llegás? No, trato, trato porque la gente, o sea, nosotros no debemos la gente, el artista de barrio mismo, cualquier artista se debe a la gente porque el público hace al artista, es así. Yo trato de sentarme y contestar siempre que puedo y tengo un tiempito libre. Mismo como te digo, ayer estábamos en estudio hasta las 5, pero cuando tengo un tiempito libre y que no estoy con mi familia, estoy contestando los mensajes de Instagram a todos. Bueno, para compartir con la gente que está del otro lado, vamos a despedirnos con dos sueños. Uno que sea de acá el año que viene y otro de acá a 10 años. Y de acá al año que viene, mi sueño es Luna Park. Y de acá a 10 años, mi sueño es una productora. Una productora ahí con beats, con gente, con kios ahí tocando. Todo, todo, quiero tener mi productora, ser manager y no retirarme de la música, pero ya tener gente representada por mí, un sello. Bueno, vamos por eso. Vamos por eso. Primero nos vemos en el Luna, ¿no? De una, olvidate, primero nos vemos en el Luna. Loro, muchas gracias. Es Lolo Uji aquí en la pantalla de Billboard. Loro, muchas gracias. Loro, muchas gracias.